Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Romy, buenos días, muchas gracias siempre por el acompañamiento, siempre estabas presente con nosotros. Sabes la historia del grupo de la Guardia Nocturna, que ayer lastimosamente le dimos fin a la Guardia Nocturna y nació la Comisión de Seguridad y Prevención del Barrio Jardín del Sur. Quiero darle las gracias a los miembros de la Municipalidad de Cambioneta, los concejales que hicieron presencia, también al jefe de la comisaría y al grupo Linza. Bueno, sabemos que la seguridad es un tema muy delicado, estamos avasallados a nivel país. Tenemos una patrullera en pésimo estado, un vale de combustible que no alcanza, una dotación de policía que en un turno están tres, en otro turno están dos. Y el Barrio Jardín es un barrio bastante apaleado en el último momento. Ustedes son testigos, se escucha Barrio Jardín, Barrio Jardín, Barrio Jardín. Somos el barrio Itapazo de Cambioneta sin ofenderles y nos sentimos avergonzados y nos sentimos avasallados. Salimos de día a trabajar y cuando volvemos a la noche encontramos que nos entraron a robar de un sillón hasta los muebles, hasta el foco. ¿Todo? Todo. Recurrimos a la policía que nos dice, estamos en tal parte, no podemos acudir, tenemos corta dotación. O no nos escoy con la combustible, presidir ojos secos, pero ya tuvo la situación. ¿Excusas? Escusas y también una realidad. Muchas veces sí la policía está con nosotros. Hay veces también nos consta también que ellos están en la comisaría y no es así como están a veces diciendo el recorrido. Pero a lo mejor para no ellos quemar el uniforme, decir que no tienen combustible y no pueden salir también, evaden el auxilio de nosotros, ¿verdad? Y bueno, tenemos que ver la forma también, no solo de exigir, podemos colaborar también, por eso se conformó esta comisión. Y vamos a tocar todos los anillos para ver y lograr el objetivo, Romy. Bueno, ¿cómo van a trabajar a partir de ahora? ¿Cómo va a ser ese trabajo? ¿Se están organizando? Bueno, tampoco avisemos, ¿verdad? Pero por lo menos para que la ciudadanía sepa que si viene un grupo de gente en la calle, bueno, sepa que son ustedes y que están formalmente constituidos. Y a partir de este momento la comisión ya tiene personalidad jurídica. Todo lo que, todas las acciones que estamos llevando por delante obviamente va a ser coordinada con la abogada de la comisión, con el jefe de la comisaría, nos gusta o no nos gusta, ¿verdad? El factor sorpresa se pierde. ¿Sabe que la patrullera cuando sale, sale con la sirena a 10 kilómetros de 20? Oye, esa. Oye, esa. Según dice la policía, recomendación del comandante de la policía, ¿eh? Pero ¿qué pasa? El ladrón cuando le ve la patrullera a 10 kilómetros de 20? ¿Se da la vuelta nomás? Se da la vuelta. Pero gracias a Dios dentro de la comisión tenemos Radio Wolky que se compró, gracias. A la colaboración de los vecinos. Y nosotros somos el fantasma del barrio. Nadie nos ve, pero estamos siempre atrás de ellos, Romy. Excelente. Bueno, mucha fuerza para eso. Y contame un poco para tener un panorama, ¿cuántos barrios, los nombres de los barrios? Y bueno, ahora mismo los barrios, los nombres rápidos que sí que te doy. Nosotros nacimos en el barrio Jardín. Jardín. Susanto, San Juan, que también pueden conformar su comisión, acercarse a nosotros y coordinar un trabajo en conjunto. Porque en realidad es todo camioneta. Lo que estaba sufriendo la delincuencia. Claro que sí. Ahora mismo nosotros corrimos a esos vagos y a esos ladrones de nuestra cuadra nomás. Pero son vecinos nuestros que están ahí al lado sufriendo también. Y eso es fácil. Es coordinar, poner en aprieto a las autoridades que tienen que cumplir las responsabilidades que ellos asumieron. Entonces, ¿qué pasa? Hay que unirse. Porque al callarse somos cómplices de eso. Gracias, Cristian. Y el mayor de los éxitos para estos valientes vecinos que se unieron. Ya formalizaron la constitución de su comisión de prevención y seguridad del barrio Jardín del Sur en Camburetá. Y están trabajando, colaborando con el combate a la delincuencia que asola realmente a las familias trabajadoras. Lo mínimo que se lleva ya es un perjudicio para el trabajador que con mucho esfuerzo lo ha adquirido. Y no es justo, no es justo esto. Así que por ello ellos se organizaron y ya están conformándose para poder trabajar contra la delincuencia. Información para los seguidores. Muchas gracias. 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 Gracias.